El anterior concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Torlavega, Enrique Gómez Amanillo, ha dicho que Partido Socialista y Partido Regionalista se han rendido a la buena gestión del Partido Popular en su visita a las instalaciones deportivas de Santana en Tanos, donde reconocieron los vestuarios de los campos de fútbol de hierba artificial, una obra proyectada, licitada y adjudicada por el anterior equipo de gobierno presidido por Ildefonso Calderón. Gómez Amanillo ha agradecido los calificativos empleados por la alcaldesa y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento en su visita a los vestuarios, porque ambos dirigentes encontraron esta obra en ejecución cuando accedieron a sus cargos tras presentar la moción de censura y su única gestión, afirma Zamarillo, ha sido esperar a ver cómo se terminaba. Además, el concejal del Partido Popular ha dicho que su grupo valora estos elogios como una rectificación de la alcaldesa y del primer teniente, porque los mismos que han visitado y reconocido estas obras estuvieron a punto de impedirlas cuando por dos veces rechazaron el convenio del Ayuntamiento con el Gobierno de Cantabria, por el cual la Consejería de Deportes ha financiado, con 750.000 euros, la construcción de dos campos de fútbol de hierba artificial y los vestuarios de Santa Ana en Thanos. Por último, el concejal del Partido Popular ha dicho que su grupo también está muy satisfecho del resultado de las obras de los nuevos vestuarios, porque se ha hecho un trabajo de calidad, versátil y duradero, como estaba planificado en el proyecto y en la obra que quedó adjudicada y empezada con el anterior equipo de gobierno antes de la moción de censura.